En la carretera que conecta Ato Mayor con Sabana de la Mar, se ha producido un aparatoso accidente entre una guagua de transporte escolar y una patana, resultando en la lamentable pérdida de vidas de varios estudiantes. Los fallecidos y heridos están siendo trasladados a centros hospitalarios en Ato Mayor, mientras que se registra un gran congestionamiento de tráfico en el kilómetro 12 de esa vía, lugar donde ocurrió el trágico suceso. Autubus accidente hasta el momento, las víctimas y los heridos no han sido identificados. Preocupados padres de los estudiantes corren desesperadamente hacia los centros de salud en busca de noticias sobre sus hijos. Accidente Ato Mayor Aunque aún no se ha precisado el número exacto de víctimas, el profesor Nelson Monegro asegura que son más de cinco, y que al menos siete niños han sido trasladados en estado crítico a centros médicos de Ato Mayor. Los estudiantes se dirigían a diversos liceos y escuelas de Ato Mayor al momento de esta trágica tragedia.